Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de alguno de mis juguetes de Transformers Y ahora vamos a revisar en esta ocasión por primera vez una figura de la serie Transformers Cyberverse Y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para Transformers Cyberverse Wing Slice Starscream Bueno, aquí pueden ver a esta gran figura de Starscream de Transformers Cyberverse Y bueno, como pueden ver su modo alterno, como todas las encarnaciones de este personaje Es un jet de combate, bueno como pueden ver está inspirado, por su diseño está inspirado en Generación 1 Bueno, como pueden ver, podemos ver que tiene toques en color gris, por ejemplo acá lo que es la nariz del avión También en lo que es el tren de aterrizaje, las alas también con toques en color rojo, con líneas en color rojo También acá en la parte trasera, que son las alas traseras y las turbinas Podemos ver que la parte central es de color rojo también Bueno, podemos ver que los cañones son de color azul Podemos ver que la cabina del avión es de color naranja Bueno, podemos ver los escudos de Scepticon en ambas alas, pintado de color morado Y bueno, muy 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 bonita esta figura Y bueno, podemos ver que su tren de aterrizaje no tiene movimiento Así que es estático, es fijo Y bueno, así que no rueda Ni siquiera tiene más, ni siquiera tiene unos trenes de aterrizaje acá en la parte trasera Pero bueno Y ahora vamos a empezar con la transformación Lo primero, vamos a hacer esto Desprender las turbinas que después serían las piernas Y bueno, vamos a Ahora vamos con los brazos Y bueno, vamos a Ahora vamos a continuación A Le van A hacer así la Así la La nariz del avión Y bueno Ahora Lo que sigue es Lo que sigue es Vamos a Hacer esto así Ahora 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 esta palanca Y como queda Bueno A ver Esto Bueno Ahí tenemos finalmente Amigos y amigas A Starscream De Transformers Cyberverse Total y absolutamente transformado A su modo robot Y bueno Y además Así es la Y aquí podemos ver que Así pueden quedar las 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 alas Las alas De la De su modo avión Y bueno Podemos ver que Lamentablemente Los escudos Decepticon En color plateado Están lamentablemente Al revés Así que bueno Los voy a dejar así Y bueno Y esta parte Precisa Y estas dos Piezas son de color Morado Y bueno Vamos a hacer Un acercamiento A su cara Ahí pueden verla Muy parecida A la serie De hecho No he visto No he visto Toda la serie Pero En algún momento La voy a ver La estoy viendo A través de YouTube Y bueno En cuanto a articulación Bueno Articulación tiene Completa En la En la cabeza Y bueno Bueno También tiene articulación En los brazos Solamente hacia arriba Y hacia Y hacia abajo Ya que Ya que Las alas Lo Le estorban Y bueno También acá Así ya Bueno Los antebrazos No tienen No tienen Articulación En círculo Pero bueno De toda manera Los codos También Si tienen Y también Los tienen Hacia arriba Y hacia Y también Hacia los lados También tiene Tienen Articulación En los brazos Y bueno También tiene Articulación En la En la cintura Lo Las piernas Se mueven Juntas Hacia adelante Y hacia atrás Y bueno Y las rodillas Bueno Las rodillas Son fijas Así que No se pueden No se pueden Mover Y bueno 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 la figura Recomendarla Bueno esta Esta figura No la Recomendaría Mucho Pero de toda manera Si quieren Comprarla Pueden Comprarla Pero no la voy A recomendar Mucho En esta ocasión Y bueno Yo esta Figura La compré Con un precio De 10 mil pesos En el Persa Bio Bio Y bueno Y espero Poder conseguir Más figuras De la serie Cyberverse Y bueno Y también espero Poder ver Algunos capítulos De esta serie Porque esta serie Está disponible A través de YouTube En el canal En el canal Oficial De De YouTube De la Marca de juguetes Hasbro Y bueno Eso Esa Esa fue Mi recomendación De como Esa fue Mi recomendación De como Conseguí la figura Y todo eso Y bueno Con esto me despido Nos vemos En otro video Por favor Comenten De me gusta Y suscríbanse Adiós Camifuera Chao